Bueno, buenos días. Hoy venimos a visitar la vía ciclable que se acaba de inaugurar entre Zúñiga y Metauten, que además conecta estos núcleos urbanos con otras 30 poblaciones en lo que tiene que ver con la vía verde del anterior ferrocarril vasco-navarro. Yo creo que esta es una apuesta doble, tanto por el tema turístico como por la apuesta por la movilidad sostenible. La verdad que los alcaldes, bueno, ya harán ellos declaraciones, están también contentos con esta inversión. Se trata de 110.000 euros, íntegramente puestos por el Gobierno de Navarra, pero tengo que decir que esto se hace en colaboración y de la mano de los ayuntamientos, si no, no sería posible. Y va a haber además, esta apuesta por las vías ciclables, el Gobierno de Navarra va a poner encima de la mesa 1.200.000 euros para vías ciclables repartidas en distintos territorios de la comunidad. También tenemos la de Fontellas-Tudela, también en Lesaca, quiere decir que en distintas zonas de Navarra y también en Tafalla estamos apostando por esta movilidad. Es verdad que ya venía habiendo una demanda anterior al COVID de esta apuesta por vías ciclables, que con el COVID además se ha visto incrementada. Y entonces, bueno, pues el Departamento, la Dirección General de Transportes, bueno, pues ha hecho esta apuesta también en los presupuestos por estas vías ciclables, que además, como digo, los municipios las acogen de verdad con muchísimo agrado y también, bueno, pues como digo, por la parte turística es atractivo, pero también por esta movilidad sostenible en la que Europa también va marcando el camino y que el Gobierno de Navarra está convencido que tiene que hacerlo.